Sabía que te quería Y que de amor yo sufría Pero siempre me decía Que tú a mí no me querías Me cansé ya de tu juego Que era un juego de niño Ahora ya no te recuerdo Ya no quiero tu cariño Venganza de ti Venganza de tu error Pues aunque yo te quiera Tú has de morir de amor Venganza de ti Venganza de tu error Pues aunque yo te quiera Tú has de morir de amor Y ahora vives amargada Seguirás tú siempre así Te pasa el día llorando Ahora yo me río de ti Ahora busco un nuevo amor Para olvidar lo pasado Para borrar lo que te quiero Y el daño que me ha causado Venganza de ti Venganza de tu error Pues aunque yo te quiera Tú has de morir de amor Venganza de ti Venganza de tu error Pues aunque yo te quiera Tú has de morir de amor Venganza de ti Venganza de ti Venganza de tu error Pues aunque yo te quiera Tú has de morir de amor Venganza de ti Venganza de tu error 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 Venganza de tu error